Imanes con una carga potente que prometen hacer descargas de metales pesados del cuerpo y toxinas que se acumulan día a día es la llamada desintoxicación iónica. Procedimiento sencillo, natural, no invasivo, donde por medio de electrodos y iones hacemos descargas de metales pesados. La experta inicia la terapia colocando un recipiente con agua tibia donde agrega sal marina y un electrodo filtro cuyo objetivo es generar una descarga de metales. Nos contaminamos de metales pesados por alimentación, contaminación ambiental, medicamentos, alcoholismo, tabaquismo, pues básicamente es como eso lo que hace que nuestro cuerpo se contamine metales pesados. Luego amarra una cinturilla térmica y una pulsera de iones a los pacientes para ayudar a hacer un drenaje linfático. Después deben ingresar los pies en la tina y con ello iniciar una descarga química que tarda entre 30 y 40 minutos. Y es que dependiendo de la tonalidad que arroja el agua podría descifrarse qué órgano estaría cargado de metales. Los colores que salen en el agua tienen su significado. El color café es pulmonar hepático, el amarillo renal, el verde oscuro biliar, el blanco espumoso es linfático, grasa e insomnio. Esta actriz que se realizó el procedimiento dice que los resultados la impactaron. Es un poco impresionante cuando tú ves que el agua se empieza a poner de color como cafecito verde, porque uno nunca se imagina que puede salir como eso del cuerpo de uno. Pero realmente es emocionante cuando empiezas a pensar que lo que está saliendo de ti son toxinas, son metales pesados que se concentran en el cuerpo. Otros pacientes elogian la relajación que sienten poco después. Es un olor como a cobre que yo soltaba, eso quiere decir que estoy cargada en cobre, pero realmente muy bueno. Después me sentí súper relajada, rico, me arreglé el pelo. Bien, delicioso, realmente muy rico. La terapia finaliza con un masaje de pies a cabeza y pétalos de rosa para eliminar los excesos de toxinas, además de nutrir y renovar las células del cuerpo. Según la experta, este tipo de procedimientos está contraindicado para personas que sufren del corazón, tienen epilepsias o heridas en sus pies. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo.